Quiero decirte amigo mío Que Jesucristo te está llamando y que te quiere ayudar Él quiere darte todo lo que tú has querido Y en otra forma no lo podrás encontrar Quiero decirte amigo mío Que Jesucristo te está llamando y que te quiere ayudar Él quiere darte todo lo que tú has querido Y en otra forma no lo podrás encontrar Acéptalo, acéptalo, acéptalo Y ya verás, y ya verás, y ya verás Acéptalo yo te lo pido por favor Y él te dará cosas que nunca has tenido Te dará la vida eterna por los siglos de los siglos Te dará la vida eterna por los siglos de los siglos Quiero apostarte cuando yo anduve en el mundo Andaba solo pensando en iniquidad Hasta que un día yo conocí a Jesucristo Le abrí las puertas y en mi corazón está Quiero contarte cuando yo anduve en el mundo Andaba solo pensando en iniquidad Hasta que un día yo conocí a Jesucristo Le abrí las puertas y en mi corazón está Acéptalo, acéptalo, acéptalo Y ya verás, y ya verás, y ya verás Acéptalo yo te lo pido por favor Y él te dará cosas que nunca has tenido Te dará la vida eterna por los siglos de los siglos Te dará la vida eterna por los siglos de los siglos Te dará la vida eterna por los siglos Te dará la vida eterna por los siglos Te dará la vida eterna por los siglos